Todas quietas, arranca las competidoras, allá le dieron lo suyo a la favorita Ocala y se quedó en la última colocación, salta rápidamente por la parte interna Big Boss Lady a tratar de buscar la punta, ataca por el centro de la yegua Gravel Gertie, se acomoda en el segundo, en el tercero por el centro de la pista está la yegua Belayana, en el cuarto por el centro la gata negra, se recupera Ocala, viene pasando el quinto y han dejado a Maricopa la número 6 en la última colocación. Big Boss Lady está adelante la alazana con Emisal Jaramillo, saca ventaja de un cuerpo sobre Belayana con Alberto Burgos que trata de buscarla en 23.3, el parcial para los primeros 400 metros, Ocala la favorita número 8 con In Juárez, está tercera, en el cuarto viene apareciendo Global Gertie con Christian Torres, el quinto es para la gata negra con Lionel Reyes, mientras que Mari Copa con Miguel Ángel Vázquez cierra el pelotón a unos 12 cuerpos del primer lugar, domina Big Boss Lady, ventaja de cuerpo y medio, allá viene Ocala a tratar de comprometerla por el centro de la pista en 45. 5-4 el parcial para la media milla, en el tercero se queda la yegua Belayana, en el cuarto intenta atropellar la gata negra, junto a ella viene apareciendo la número 10 Global Gertie, mientras que el 6 la yegua Maricopa está en el último lugar. Ocala por la parte central de la cancha, está desplazando y se viene al primer lugar, se queda Big Boss Lady en el segundo, en el tercero insiste ahora la gata negra, en el cuarto Global Gertie, cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostrimpar, dominando Ocala la competencia, insiste por fuera la gata negra contra la puntera. Ocala se defiende en la punta, la gata negra trata de buscarla por el centro de la pista, pero está crecido Ocala con todo y la mala partida, la gata negra en el último esfuerzo trata de buscarla por el centro de la cancha, pero tarde les va a ganar Ocala la número 8, ganó Ocala la primera en Gostrimpar, segundo la gata negra. Tercero para Global Gertie, cuarto para Maricopa, quinto Vivo Lady, última para la yegua Belayana.